Muy confundida y una saga, muy muy confundida y una saga tan rara Con chedis que sufren de poquiesto Pero es que no paran de ganar la lata Desde abajo estamos tapados La fuerza está en problemas Maiso en la pantalla Oh por favor dile más Dile más Star Wars Bienvenidos a Crónicas de la Guarida del Sith El único lugar donde puedes hablar de Star Wars sin que te miren raro Aquí lo único raro es que no estés suscrito Eres más del nuevo canon o The Legends Aquí hay para todos Cine, series, cómics, videojuegos Hasta la salsa rosa de Tatooine Algunos episodios son en abierto Y otros para fans No te quedes fuera a Padawan Crónicas de la Guarida del Sith Porque en esta galaxia hay contenido para rato Y ya estamos aquí niños y niñas Estamos de nuevo en la Guarida Para traer algo que Bueno, teníamos ganas de traer Siempre tenemos ganas de traer Star Wars Y hoy efectivamente hay que traer más Star Wars por aquí Y es que hace un tiempecito Se estrenó la serie de las Crónicas Jedi Bueno, sí, las Crónicas Jedi La primera temporada Y ahora las Crónicas del Imperio Y para hablar de todo esto Estamos aquí unos cuantos locos como siempre De Star Wars Así que vamos a ir primero con las presentaciones Mientras reparo este sin Dios Que siempre pasa en los directos Que es lo que hay Así que... Bienvenido Miguel Ángel Que ya has hablado Muy buenas Pues un placer gigantesco Estar aquí en vuestra compañía En la compañía de nuestra querida audiencia Y más para hablar de Star Wars Pacho, echaba yo de menos Que le diéramos caña a Star Wars En estos directos de la Guarida, tío Encantadísimo Siempre es una buena excusa, la verdad La mejor ¿Qué pregunta te iba a hacer primero? Pues la de siempre ¿Qué te ha parecido? Regulinchi, bien, mal Cuéntame Pues mira Me ha gustado Sin entusiasmarme Técnicamente Me parece brutal Me parece un producto Muy, muy bien trabajado Mantiene la estructura realmente De Tales of the Jedi Tiene tres episodios Dedicados al personaje de Morgan Esbeth Tres episodios dedicados al personaje de Barry Sofi En la anterior era, bueno, pues a Dooku y a Soka, ¿no? En Tales of the Jedi Sin embargo, bueno Las historias son más para rellenar huecos Aunque aún nos dejan un montón Que supongo que nos irán contando más adelante O quizá en otros formatos En cómic, en novela Y... Bueno, quizá nos abra también alguna vía Luego, conforme vayamos avanzando en el programa Y vayamos hablando de los capítulos Podemos ir debatiendo esas cosillas Pero es cierto que Trascendente, trascendente No hay... No hay nada Digamos que sea indispensable Yo sí me alegro de que nos hayan traído de vuelta Al personaje de Barry Sofi Que la habíamos perdido de vista Antes de la quinta temporada de Clone Wars Es un personaje que me parece muy interesante Luego hablaremos también A ver qué pasa ahí Y... Bueno Yo desde luego Lo recomiendo a mí Si me preguntáis Prefiero que exista este Tales of the Empire Aunque The Empire haya poquito A que no exista Sinceramente Pues muchísimas gracias Miguel Ángel Por estar de nuevo por aquí Por estos directos Y vamos con el siguiente Vamos con Fer Bienvenido Opa y chavales ¿Qué pasa? Aquí bien pues Con ganas de saber Qué tal te ha parecido Esta incursión En el lado oscuro de la fuerza De Disney Bueno pues yo creo que un poco Como Miguel La serie está bien Es entretenida Por eso no tengo problema Y la animación Me parece que está muy bien Pero sí que Pues hombre No voy a decir que esperábamos Un Tales of the Empire Pero un poco sí Y la verdad es que Me ha dejado un poco frío Porque yo quería Ver cosas del Imperio De las tripas del Imperio ¿Sabes? Y al final Lo que vemos es A dos personajes Que bueno La verdad es que La primera Me importa poco La otra Barry Sophie Sí que Cuando la veo Dices Hostia es verdad Esta mujer Que la dejaron ahí ¿Sabes? Se quedó En la cárcel Y no sabíamos más de ella Y evidentemente Tenía que haber pasado Como de ella Así que está Bien Ver lo que le ocurre Pero es lo mismo Es su historia No son cosas del Imperio No sé A mí me habría gustado Algo más Pues yo que sé De alguien De la inteligencia imperial O de algún tipo De soldado O técnico O yo que sé O cosas Pues eso Que me contasen cosas De algún modo Del Imperio dentro ¿No? Como Yo sé Como la mujer Esta de Andor La oficial de inteligencia O ese tipo de cosas Vamos Algo más Ahí Más dentro Más Lo que dice Miguel Pues tampoco está mal La serie Está entretenida Y otra vez un rato Pues bien Muchísimas gracias Fer Por pasarte de nuevo Por aquí Por tus ganas En Star Wars Y vamos con alguien De la oscuridad Alguien que mama Todos los días Del lado oscuro Todo El señor Mario Bienvenido Muy buenas Un placer Acostar aquí Con vosotros Esta noche Y Y qué decir de esta serie Pues que estoy totalmente De acuerdo Con lo que Han dicho Tanto Fer Como Miguel Ya lo dije En las recomendaciones Que hicimos Hace Una semanita O dos No recuerdo Pues que Yo creo que esta serie Para Para completistas Está bien Pero no se la recomendaría A todo el mundo Directamente Tampoco son personajes Muy principales Y Y bueno Lo que te cuentan Está bien Es completista Es muy completista Y yo creo que Si que está sembrando El señor Filoni Más semillas Para Para cosas que Nos van a contar Más adelante Pero Aparte de eso Pues la veo Bastante floja Y en comparación Con las crónicas Jedi Pues Muy 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 floja En comparación Más que nada Porque O sea Te estás cogiendo Dos personajes Que aquí Creo que son Bastante Bueno Que son personajes Que salen en Star Wars Vale Lo reconocemos Pero no son tan importantes Como en Las crónicas Jedi Que es que Estábamos hablando De que La mitad de los capítulos Eran del conde Dooku Y la otra mitad Eran de Ahsoka Y Salían personajes Pues eso Como Kigong Jin Anakine Padme Es que Creo que Creo que A esta serie O sea Que está interesante Para los que somos Muy 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 fans Pero creo que Hay muchísimos Personajes Más importantes Y que creo que Se podría haber sacado Un poquito más De De Chicha ¿No? Dentro del Imperio Que es como se llama La serie ¿No? Las crónicas del Imperio Es lo que Es lo que creo Pues bien Muchísimas gracias También a ti Mario Por estar por aquí Hoy Por pasarte Y la verdad Que vamos a ir Abriendo un poquito Más melones Por aquí Porque Ya Gisa Nos está preguntando ¿Gusta? ¿No gusta? ¿Nos ve claros? Yo estoy Más o menos De acuerdo con todos Lo que pasa es que Claro Es lo que dice Mario El problema De esta serie No es lo que cuenta Sino De quien lo cuenta O sea Quiero decir Que personajes Son los que lo cuentan Porque Si nos traen Personajes nuevos Quizás Nos hubiera gustado más Pues posiblemente Pero Es que Morgan Esbeth Tenía un arco Ya en Ashoka Y en Mandaloriano Ya Bastante Suficiente Y no es que fuera Un personaje Muy muy querido Como para darle Un poco más de transformo Es que como dice Fer Yo incluso Hay mucha gente Que diría que Que preferiría Al mecánico de turno De Beta Sanerdonde No sé si Estas crónicas O estas crónicas En general Estas crónicas Del imperio Sirven para esto Yo creo que sirven Para precisamente Lo que están haciendo aquí Pero a mí El personaje De Morgan Esbeth Pues bueno No es que sea Uno de mis preferidos Pero es verdad Que el de Barrio Pues ya es otro cantar A mí eso sí Que me ha entrado Bastante más Y de hecho El último capítulo Me parece un capitulazo Pero es verdad Que no se los recomiendo Tampoco a todo el mundo Esta en comparación Con la anterior Porque precisamente Tienes que ser muy cafetero Para estas cosas Para que te interese más Cómo va el mundo En Star Wars Para profundizar más En los planetas En el lore En el universo En qué ocurre Cierto tipo de sectores Pues cositas De esto Es que solamente A cuatro chalas Como nosotros Nos puede gustar Es que es así Completistas Como dice Miguel Ángel Así que pues Yo creo que es momento Para comenzar Con la serie Y vamos a ir Yo creo que directamente Con la narración Y nos vamos a meter Luego con los capítulos Y ahí iremos contando De cada uno de los capítulos Lo que sea ¿Lo creéis? Pues dale, dale Esa voz potente Yo creo que La gente lo está pidiendo Yo digo Y tú Yo digo Mira la gente Dale, dale Venga, vamos Que son tres capítulos Y bastante cortitas Así que vamos a ver Cómo nos lo cuenta La voz Si quiere, claro A veces se toma Son ocasiones Sí, parece que está De la ocasión No sé si lo diré A la gente Nosotros no lo oímos Al menos yo no lo escucho Cosas de la vida A ver Maldito Windows Las hermanas Las hermanas de la noche De Datomir Ahora es Venga Vamos a la voz Capítulo 1 El camino del miedo Durante las guerras Clone El general Gribus Y el ejército De droides separatistas Masacran a las hermanas De la noche De Datomir Incluida la madre De una joven Morgan Elsbeth Rescatada por el clan De la montaña Elsbeth En contra de los deseos De la líder De la tribu Recluta a tres jóvenes Miembros de la tribu Para ayudarla A recuperar El armamento De las hermanas Sin embargo Son atacadas Por droides De batalla Y la hija De la líder Muere Esto Obliga a la líder A intervenir Y eliminar A los droides Posteriormente La tribu Repudia A Elsbeth Capítulo 2 El camino De la ira Elsbeth Ahora magistrada Del planeta Corvus Presenta planes Para su programa TIE Defender Que son rechazados Por Moffis Dain Pero ganan El interés Del capitán Pelayo Al regresar A Corvus Los habitantes Del planeta Le dan la espalda Por no cumplir Sus promesas Después de derrotar A un asesino imperial Llamado Rook Elsbeth Se encuentra Con el almirante Thrawn Quien le revela Que el ataque De Rook Fue una prueba Fue una prueba De sus habilidades Thrawn Acepta El proyecto De Elsbeth De Intasi Y le presta Parte de su flota Para ayudar En sus operaciones Capítulo 3 El camino Del odio En Corvus Algún tiempo Después de la caída Del imperio La embajadora De la nueva república Nadura Exige que Elsbeth Renuncie a su puesto Como magistrada Y permita Que el planeta Se convierta En miembro De la nueva república En respuesta Elsbeth Mata A los guardias De Nadura La hiere mortalmente Y comienza A quemar Los bosques De Corvus Sin embargo Antes de morir Nadura Envía una señal De socorro A Bo-Katan Creise Y así finaliza La historia De Elsbeth En la galaxia Una vez Más Una de las cosas Que más me ha impresionado De toda esta serie Es la banda sonora Y el ataque a Azomir Con ese leitmotiv Que justo hemos ido Al final Me parece Una maravilla Una de las cosas Que me gusta De este arco Es que vemos Lo que sería El nacimiento Del imperio Y lo que ocurrió Después del imperio Con gente Del imperio Que es algo Que me gusta Bastante De todo este arco Como si Alguien crece Dentro de lo que sería El lado oscuro Y entra dentro Del imperio Le hacen también Ahí pues un poquito De menos Y luego Pues bueno Dentro de Incluso La gente Que es su pueblo Pues acaba siendo Repudiada Todo este arco Pues si así Como lo contamos Está muy bien Pero es que es verdad Que como es un personaje Que tampoco A mi no es que me cale Demasiado Pues no No es que me interese Mucho Pero si que Pasan cosas Que me gustan Muchísimo Todo este inicio Con el general Gribus Atacando Dazomi Me parece Tremendo El capítulo El primer capítulo A mi me gusta Bastante De hecho En general Está muy bien No sé Opiniones Chicuelos Dale tú Mario A ver si Estoy totalmente De acuerdo Con lo que dices Este Este capítulo El camino Del miedo Que es un poco Si os recuerda Esto a lo que decía Yoda En las precuelas Estos tres capítulos De este arco El camino Del miedo La ira Y el odio Que es lo que te va a llevar Al lado oscuro Que al final es como A donde llega Morgan Esbeth Este primer capítulo Este primer capítulo Pues bueno La verdad es que Aunque Tiene cosas Que están bien A mi es el que más El que menos me gusta De los De los tres primeros Gribus Gribus está genial Cuando se está Descojonando Cuando Con lo de Corre Corre Yo lo he visto En el original Dice Run Run Y está todo el tío Con la risa Y como Corre 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 que te vamos a pillar Y te vamos a matar Es muy de terror Esa escena Es genial Y Y lo que Lo que dice de Acabar con todos Que es un poco Lo que decía el emperador En Si os acordáis del trailer De episodio 1 Lo de White Ben Temol Lo de Acabar con todos Con todos los Jedi Pues esto es igual Acabar con todas las brujas De De Azomir Visualmente Me parece que es una pasada Porque es que Todo lo de Azomir Yo creo que Esta serie A nivel Visual Es una Es una locura De lo último Que hemos visto De Star Wars Que son las La serie de Bad Batch De la remesa mala Yo creo que es que Está muchísimo Por encima No sé si es que Como son capítulos Más cortitos Se dejan más pasta Y lo hacen mejor Pero La verdad es que La verdad es que Siempre Penso que los diseños De los personajes Bueno Son bastante Básicos Pero luego Los van a ser Bien de evolucionar Y sus versiones Finales O sea Tanto la La de Morgan Esbet Como la de Barry Office Me parece que están brutales Y luego Lo que son los escenarios Se parece mucho A Dayana Lino Santo Está genial Muy bien hecho Claro Como van cambiando De estilo de peinado De estilo de ropa O sea Es todo Todo detalles Está súper guapo Y me parece que Muy bien Evolucionado El diseño Es como No sé Me gusta sobre todo Como digo Los entornos Los efectos visuales Porque el fuego Y todo está hecho Que se te va la olla Las texturas Es una auténtica Es una auténtica Barbaridad El acabado Que tiene Eso sí En este capítulo Sí que no No le pone la voz A Morgan Esbet La mujer esta En Los Santos Diana Lino Los Santos Se la pone Cassian Que bueno Que es como para darle Un toque un poco más Juvenil Un poco más juvenil Claro Claro Está Esto dentro De lo que es El universo Star Wars Para que se estudie Un poquito a la gente Pues está como Un año antes Del final Del episodio 3 Un año antes Del orden 66 19 antes De la batalla De Javin Más o menos Es esto Si Pues por poner Un poquito En antecedentes A los oyentes Que no estén Muy Tal En las guerras Clone Esta es la batalla O la masacre Más bien De Dazomir Aquí lo que pasó Fue que Tuku intentó Matar a Sackven 3 Por mandato De Tarsidius Del emperador Ventress Por lo que fuera Pues no Se lo tomó Bien Intentó Vengarse Intentó Matarle De hecho Dos veces Además Como consecuencia De toda esa trama Fue por lo que apareció El personaje El personaje este De Shabbat Sopress Que a su vez Fue el que propició El regreso De Dazmaul Total Que Duku Se le inflaron Las narices Y decidió acabar Con las brujas Tazomirianas Con las hermanas De la noche Y por eso Acontece esta batalla Que Queremos Aquí ¿No? Esto Esta batalla Fue en el Capítulo Diecinueve De la temporada Cuatro De Clone Wars ¿Vale? Y Bueno Pues a mí Me parece muy interesante El tema este Del Clan de la Montaña Porque son Otras usuarias De la Fuerza Aunque no lo sabemos Práximamente Hasta el final Del episodio Bastante Chetadas Es una pasada Eso Eso Me parece Que también Explora De nuevo Los usuarios De la Fuerza Que no son Jedis Ni Sid Ni 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 Que hay gente Por el que tiene Poderes psíquicos Y no tiene nada que ver Con órdenes Ni con historias Y Estos Parecen Como Alguien Una Raza Evolucionada De gente Que ha usado La Fuerza Y sabe Hasta que Desproporcionaron De poder Pueden conseguir Y prefieren Ocultarla Me parece Que es Un sentido Muy chulo Yo Os quiero Preguntar Tio Si Aparte Que yo No sé Si De esta gente Yo creo Que No se sabía Nada Salvo Que Fer Que es una Máquina De universo Expandido Me diga Que estas Señoras Ya han aparecido Por ahí En algún Cómico En alguna Novela Pues dale Cuéntanos Tio Pues si Las brujas Las brujas Aparecen Aparecen Por primera vez En el cortejo No Digo El plan Este De la montaña Si Bueno A eso yo Ah vale Digo que Las brujas De la zomig Aparecen Por primera vez En el cortejo De la princesa De ella Que es una novela Que ocurre En Digamos Entre Episodio 6 Y La trilogía Del ambiente Thrawn Pero Se escribió Posterior A la trilogía Del ambiente Thrawn Vale Y lo que hay El dazomir Que se escribe ahí Es básicamente Que las brujas De dazomir En realidad La mayoría Son usuarias De la fuerza De la luz Y Hay diferentes Clanes El clan de la montaña El clan del arroyo El clan de la Y que las hermanas De la noche Son en realidad Las que caen En el lado oscuro Que las destierran De esos Clanes Y Tienen ese propio Clan suyo Propio de Usuarias Del lado oscuro Que son las armadas De la noche Y Montadas en rancor A lo que yo irá Tíos Es Sabiendo que En Ahsoka Vamos a ver Dazomir Porque fueron A Dazomir A llevar Allí fue Thrawn A Dazomir A llevar A todas Estas brujitas Que transportaban ¿Creéis que Volveremos a saber De estas señoras? Y yo creo que Esto es una semilla Que nos ha sembrado Filoni En Ahsoka Venga Tú dices que sí ¿No? Así es Nosotros Debería Debería ser De lógico Bien 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 Más cosillas Tú Fer Que nos ha hablado mucho Del capítulo Del primero Por lo menos Bueno Pues Sí A ver El primer capítulo Lo que hemos dicho Está Toda la parte De esta Aniquilación De Dazomir Está bastante chula Visualmente Es muy potente Y lo que habéis dicho La animación Está por encima De las series regulares De animación De Star Wars Pues eso Como la remesa mala Que bueno Son series más largas Con más capítulos Y más minutaje Y al final Pues bueno Entiendo que por un tema De recursos En estas pequeñas series De más cortos Pues aprovechan Para dar Más esto La historia que nos cuenta Pues bueno Sin más Es un poco La historia típica Solo que en vez De acabar Con el personaje Cayendo hacia el lado De la luz Que quizás sería El tropo habitual En este tipo De historias Pues no Se mantiene Se mantiene El lado oscuro Por lo demás Pues eso Que hemos comentado Antes En una serie Que se llama Que se supone Que va a dar Imperio Pues falta Imperio En este capítulo Y Lo que he dicho Es entretenido Está bien Es lo que habéis dicho Completista Tal Es un personaje Menor De una serie Que es Ashoka Que tampoco Es que sea una De las series Estandarte De la franquicia Pero bueno Pues está bien A mí me ha gustado Yo digo He hecho en falta Los rancos Que yo creo que Habría molado Bastante ver A la noche Lliéndose a palos Montadas en rancos Pero Que es El origen De Es la idea original Pero bueno Están bien Así que A ver A falta de Mites Agrios Que no son rancos Hombre Hombre Eso está claro Bien Pues vamos a A ver Ese segundo El camino De la ira Dime Dime Una cosa Asier Que conste Que fue en esta casa Y en los directos De Ashoka Donde dijimos Que sabríamos Más cosas Del pasado De Morgan Elf Se dijo aquí Sin más Exactamente Bien Pues vamos a Como decía Al capítulo 2 Al camino de la ira Donde pues bueno Vemos aquí Ya como el imperio Está creciendo Y bueno Creciente Está en nuestro apogeo Y yo creo que aquí Si que vemos imperio Vemos un poquito No tanto como quisiéramos Como bien dice Fer Otra vez Incluso En las entrenas del imperio Porque lo que vamos a ver es Como Morgan Tiene problemas Para sacar su 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 proyecto Tai Bueno Tai Fighter No sé cuántos Special Edition Y ya está Pues son defensores Tai No me acuerdo Pero se llaman Tai Defender Tai Defender Puede ser Por el diseño Y con escudos Y esto Y al final Pues bueno Parece ser que Thrawn La padrina En todo esto Es verdad Que es algo Muy sencillo Y que en Andor Hemos visto esto mismo Pero bastante Más elaborado Y bastante Más complejo Esto está Bastante más Simplificado Al final Lo que nos va A demostrar Es como Morgan A pesar de que Va a ser la protagonista De toda esta historia No va a ser para nada La buena De la historia Porque Trata mal A todo el mundo Trata mal A sus subordinados A su pueblo Y bueno Les engaña Desde el principio Sabes que les está engañando Porque ya no puede Hacer lo que dice Que va a hacer Que es Pues bueno Gracias al imperio Que ese es el engaño Traer riqueza Al pueblo Al final Va a ir Thrawn Y la va A reclutar Porque acaba Haciendo lo que Tiene que hacer Es Pues Tradicionar a su pueblo Para Para seguir En el imperio Básicamente Es que aquí Nos escamoltean Un trozo Bueno No sabemos Como Una chica Que ha sido Bueno Todo su pueblo Ha sido aniquilado Era Pues una hermana De la noche Sin más Llega a convertirse En una genio De De la ingeniería Aeroespacial Y Exponer proyectos Y estas cosas Supongo Que nos lo contarán En algún momento Aquí Nos explican Bueno Pues un poco La ligazón De esta mujer Con Thrawn ¿No? Los cazas esos Yo juraría Que Dieron mucha guerra Y como está aquí Mario Mario Me podrá corregir En Rebels Esos modelos De cazas Avanzados Suponen Una parte Importante De De la trama De Rebels De una de las tramas De Rebels Los de Lozal Exactamente O si no son esos Sí, sí Son defensores Está ahí Ah, vale Está ahí defender Es el gata El gata Que presentaba Thrawn O sea El proyecto personal De Thrawn Era ese caza Claro Eran Demasiado caros Para Para el imperio Por la fabricación ¿No? Es igual Lo de los escudos Es que Es muy curioso Los escudos Para unos cazas Es muy caro Es que eso Para el imperio No se lo pueden permitir Igual que las bananillas Eso es Prefieren Prefieren En la trilogía Naveva De Thrawn Sí que explican Sí que explican Que hay Bastante rollo Porque Hay lucha De recursos Por un lado Está Thrawn Que quiere hacer Los defensores Está ahí Por otro lado Está Tarkin Que está haciendo La estrellada La muerte Pero 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 Thrawn Si es El que Que luego Lo veremos Un poquito Más adelante Cuando sea El final De este capítulo Pero que Sí que es El que está Viendo Que es que Así no va A ningún lado El imperio Claro Cuando desmotivas A las tropas Porque Se los pueden ganar De cualquier manera Lo que tienes que hacer Es un poco Motivarles Y decirles Joder Que aquí estamos Para hacerlo bien Y que Te voy a poner Una barandilla En el Destructor ¿Vale? Para que no Para que no te mates Y te voy a poner Un escudo En el Tai Para que si te meten Dos Dos blasterazos No explote No porque sea Muy caro El El Tai Entonces Eso también Nos lleva A ver Si os acordáis De Ahsoka Cuando llegan Al 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 otro lado Por decirlo de alguna manera Donde está Thrawn A Meridia Exacto Los fieles Que son Los troopers Que tiene allí Claro Yo contigo a muerte Porque sé que Estás haciendo algo Por mí Entonces Thrawn tiene otra manera De ver el Imperio O sea La vida del Imperio Eso está guay Thrawn Es un Es un Outsider Él Cree en el Imperio Pero no cree en la gente Que gobierna el Imperio Porque está viendo Que son unos Cantamañanas Y unos corruptos Igual O sea No se quieren gastar El dinero Lo que tú estás diciendo En este tipo En este tipo de cosas Hay mamoneos De es que yo tengo Mi propio proyecto De la estrella de la muerte Y no se que Envidias En fin Lo que quieren Es el beneficio Claro Claro Es decir Los Los gran almirantes Los Los generales Los gran Moth Lo que quieren Es decir No no Yo quiero pasta Para mí Lo que acaban Diciendo Que El Tide Fighter Este El Fighter Defender Tide Defender Métetelo por donde Te quepa Y Que tal de recursos Va ese planeta Que no lo llevamos Todo ahora Básicamente Eso es todo Exacto No y aparte También Fraun Yo creo que Lo que tiene Es un enfoque Diferente A él Ni le va La destrucción Indiscriminada Que genera Una estrella de la muerte A él le va Mucho más Una forma Mucho más De luchar De manera más Eficiente Que es esto No Con naves buenas No destruir planetas Eso no No le ve Interés Y aparte Que yo creo Que él sabe Que Que la idea De que una Nave Que destruye planetas No va a paralizar De medio a la gala No va a paralizar De miedo De la galaxia Si lo que lo que va a hacer Es lo que ocurre Que por todos los medios Se ha intentado Reventar eso En cambio Unos Defender Tainos Puedes destruir Bueno Puedes destruirlos Pero No es algo Que tiras un torpedo Y dos cargas todos Eso no ocurre Eso Eso es Oye El planazo Que abre el capítulo Con ese destructor Estar Visto de frente Que parece Una puta maqueta De las imágenes En real Parece Es súper potente Y además Que es que es muy raro Ver un Destructor imperial De estos de clase Victoria Creo que será este ¿No? Que no creo que sea La clase imperial No parece No, sí, sí Debería ser un imperial Porque los Venator Miden 1200 metros Y un imperial 1600 Entonces tú ves El tamaño Un victorio Es mucho más Es la mitad Que un destructor Este no es imperial Debería ser un imperial Uno Pues que ver así Los de la antigua república Por decirlo de alguna manera Y el destructor imperial Es una pasada Es una pasada Yo no sé si ahora Desde nuevo canon Hay victorias La verdad que no No los he visto Y este Este es El nuevo canon A ver Que sale En las películas clásicas O sea Que eso tiene que ser El canon Tío Claro Ya Pero Que suelen Tirar siempre Palos imperiales Y en victoria O cualquier cosa Este throne Ya es el throne De Lars Mikkelsen No es el que vimos En Rebels Ya Esta característica Es el de Lars Mikkelsen Sin panza Porque De hecho Era Simplemente Almirante Todavía Además Le dobla A Lars Mikkelsen El propio Lars Mikkelsen Es el que le ha doblado Y cosas interesantes Que vemos aquí Que Morgan Elbez Ya tiene Su lanza de Vesca Exactamente Que Luego acabará Convertida En la cota De malla De Grobu Más adelante Y aquí No es la historia Perdona Miguel Aquí ya es Diana Y no santo Que es la que le pone La voz Eso es Esto es Corbus Que es donde Conocimos a este personaje En el famosísimo Capítulo 5 En la temporada 2 Del Mandaloreano Titulado La Jedi Y otro Un detalle Que me ha parecido Interesante Es que esta gente O sea Esta mujer Parece haber llegado Aquí al poder De entrada Por las buenas De buen rollo Es magistrada Pero no porque No porque le haya puesto El imperio Ni nada Sino porque parece Que la haya elegido La gente En virtud De unas promesas Que ella Les ha hecho Y aquí es cuando Se empiezan A desencantar Y ella también Se carrea Pues no Pues resulta Que no soy Mi pueblo Que no soy Mi tal Y ahora me dais De lado Y esto Y lo otro Pero parece Que llegó aquí De buen rollo En el próximo episodio Ya veremos Que ya no Hay una victoria Además hay un momento Hay un poco Monty Python Cuando la empiezan A llamar Desde la Desde la turba Es la bruja Cuidado Y Aldoro Cuando está luchando Con Ruth Con el El asesino Este De De Throne Con Ruth Que será bastante Cabronías En Rebels También además Si mal no recuerdo Hasta se podía camuflar Como el El depredador Dice Eh tío Que está luchando Vamos a ayudarla No sé qué Dice el otro No no Calla Calla Espera Espera El que es así Como fue Chefecillo Del pueblo El cabrón A ver si se la carga Y el Rook Es Es Willow Ah si es Warwick Davis Si es Warwick Davis Hostias Ahí abre un producto De Star Wars Donde nos saca Este Este hombre Que yo creo que Participan Absolutamente Te pegos Está todo Bueno yo creo que Ya es momento De ir a ese Tercer capítulo No creéis No sé si hemos Cuentado alguna vez Que Rook Es un Nogri Y es el Guardaespaldas Y ese signo Personal De Throne Eso es Eso es Y quería observar En otro momento La historia De los Nogris Si Me gustaría Comentar Lo que para mí Me parece El mejor momento De la serie O sea Los dos mejores minutos De la serie Que es Gran Mediante Thrawn Es que Me parece Me parece Bestial O sea Las últimas Fases que Tiene Cuando le dice Oferta Aceptada Después de Todas las teorías Que tiene Del imperio De lo que Había estado Comentando Antes Que le dice Eso Oferta Aceptada Larga vida Del imperio O sea A mí es que Me parece Estos dos minutos Valen la pena Las crónicas Del imperio Simplemente Por estos dos minutos Y con la voz De Lars Mikkelsen Que vamos Que bravo Que tío más grande Y que Y que el tío Predice Sin ningún problema Y tranquilamente Que el imperio Se va a ir a tomar Por culo Si si También lo sabía Joder He visto las penas Pues eso Vamos a Tercer capítulo Que Estamos ya De buena hora Vamos con este Path of hate No Este Esto es El camino del miedo Donde El camino del odio De los dioses Donde pues bueno Vemos como La república Ha vencido Al imperio Los jedi Están resurgiendo Poco a poco Y pues bueno Como la La república Está intentando Adherir a toda su A toda su A toda su Grupa Pues un montón De De mundos Pues aquí Se pasan por aquí Al mundo de Don Morgan Es Es que este capítulo No es No tiene mucho Es que no importa ¿Dónde está flipada? Con los cinco matados esos Con los Con los cascorinales Te vas allí A un asentamiento Donde sabes que está encontrado Gente del imperio No sé No sé Yo tampoco Ahí vamos a ir De buena fe Y vamos a ver Si se No llevan Es vuelta No llevan Nada Yo pensaba Nada Nada Dices Mira Si hubiera ido Ella Con un par de jedis O con un par de mandalorianos Dices Hombre jedis aquí Ya no había más que Luke Y poco más Con una corbeta Con una corbeta Que se quede flotando Encima de la ciudad Lo que sea Para marcar un poco De paquete Chico Una corbeta Ya está O gente Con Y bastos Pesados No sé Va con cuatro estiraos Que miran Como diría Fer Que miran fijo Mal Si hubiera con cuatro mataos Que están ahí Que van a morir Que van a morir Claro De todas maneras Oye Que como no me hagas caso Que te detengo Es el peor capítulo De toda la temporada Y de toda la serie Yo creo Con diferencia Si Este capítulo Lo único que hace Es enlazar Con Con ese capítulo 5 De la temporada 2 Del mandaloriano Porque esto debe suceder Pues un par Dos semanas O tres O antes Eso Justo Y Vamos Con las cosas Que hemos visto Y que hemos comentado De esta nueva república En un montón de productos Ya pues Tampoco nos pilla De susto Pero a ver O sea Llegas a una Fertificación Que hay Mercenarios Armados hasta los dientes A cascoporro Y droides Asesinos HK87 Que son Cenopero Que te puedo encontrar Por lo menos Llévate un par De Kisswing Y que eso Me vuelve Yo que sé Eso es Eso es Una suelta Tiro No es que Los Kisswing Ya sabéis Que en la nueva república Hace Un controlado No se apara todo Es verdad Y hacen labones De guardia civil Porque andan ahí Pues a la gente Que se pasa El límite de velocidad Y todo eso Y hace El ping De todas maneras Tampoco me parece El peor capítulo Yo creo que Más adelante Vamos a ver Yo por lo menos Para mí Capítulos que me dejan Más Sin más Sin más El capítulo Es para mí La que mala es Morgan Es como que ya está En el lado oscuro Y que lo que le va a ocurrir En Ahsoka Es lo que le tiene que pasar Básicamente Pero es que eso Ya lo sabíamos Entonces Pues bueno Este capítulo Se lo podía navegar O haber puesto Algo más interesante Dentro del imperio Ya No sé Después de ver La representación De las grandes mentes De la nueva república Decir Que bueno Que esto está como Más o menos Como unos Nueve o diez años Después de la batalla De Yavin Vio detrás de De lo que es El tono del Jedi Y Y bueno A mí aquí sí me gusta Como Lo único que le puedo sacar Bueno En este capítulo A Morgan Elsbeth Que bueno Que la vas viendo Como La evolución Del personaje Porque es que Otra cosa Ya no Ya no la puedo Ya no la puedo sacar Porque es que La evolución Y el avance No sé Es El más listo Del tono de la república SR8 Que es el que se queda En la nave Es verdad Y pide Y pide ayuda Ya Pero al final Le petan Porque le meten Un petardo O sea que Hombre Pero que va a hacer El pobre robot Y vamos Tampoco Sí, sí, sí Bueno Pues yo creo que Y ver también Pues el El cómo Cómo hace el imperio O sea que es Aunque ya no haya imperio Sino como siguen Explotando los recursos De los planetas Y ya es que es como Cuando se cepillan A lo que es la representación Esta de la nueva república Ya es como decir Quemo por quemar O sea ya es que Que te quedan cuatro árboles Que es lo poco Que te puede dar De vegetación De aire De que veas un pajarico O lo que sea A tomar por culo Lo quemo todo O sea que Lo destruyo todo Y lo dejo Lo dejo a ras Que es justo Lo que se encuentra Soka Cuando la vemos En mando En la segunda temporada Cuando aparece aquí Eso es Aquí hay dos Cosas interesantes Uno Cuando comentan Que ven Mercenarios Extraños Entrar y salir Que seguramente Estén hablando de Byland Skull Sin Hati Y Marroc Y cuando ella dice Que su plan Ya está puesto en marcha Que ha tenido una visión Y que va a cumplir Su destino Entonces ya te están Enlazando esto Con mando Y con Ashoka Que es el único Propósito De este episodio Dejarnos a Morgan Justo en el estatus En el que nosotros Nos la encontramos Y la conocimos Porque esto puede ser Como un par de días Antes O una semana Antes de que De que aparezca Soka Y a mi si me sorprendió Mucho No sé a vosotros Cuando Lo vi por primera vez Cuando pide ayuda A la La espabilada Esta de La República La senadora Cuando oí la voz Dije Hostia Que es Es que Es que Kate Jacob Sí Eso es Lady A mi me Me chocó mucho Porque me esperaba La voz de Ashoka Yo también Porque digo Porque es la que va Ya Pero No 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 Que va que va Es que Tened en cuenta Que cuando mando Contacta con los Con los mandalorianos Que está buscando Un Un Jedi Sí Eso es Y Bocatán Lo que le dice es Sí Sé dónde Puedes Puedes tener A uno Porque es que Pues eso En la que va Esa Soka No se supone Que Bocatán Le manda A Soka Pero Bocatán Sabe dónde está Soka Porque aquí A la que llaman Esa Bocatán Entonces Bocatán A la que llaman Esa Soka Para que vaya Este planeta Eso es Eso es Lo que a mí me ha descuadrado Un poco Que anduviesen Ah Voy a llamar a otra Para que vaya Sabes No Pero Yo esperaba Que directamente Pero es esa Soka Pero que te lo Y deseamos Vale Voy Claro Que por eso te lo cuadra Porque es decir ¿Cómo puede saber Bocatán Dónde está Soka? Pues Aquí La piden ayuda No me lo pregunto Eso eh Cuando veo Mandalorian No No me pregunto Tanto Ya está Los amigos La conocéis Son amigas Punto Yo siempre lo pregunté Estuve dos noches Sin dormir Me lo creo Me lo creo Pues por eso Ha dicho la otra Bueno Que voy para Corvus ¿Quiere? ¿Necesitas trabajo? Bueno Sobre explicamos Muy tarde Me parece Bueno Vamos con el siguiente capítulo Vamos con el cuarto Y vamos con la Valdita voz Que ya está la gente En el chat Vamos con la voz La gente está Ah bueno Espera Espera Es que No sé si os habéis fijado Cuando Justo antes de que De que Morgan Aplaste el El dispositivo este De ayuda Empieza a sonar La música Empieza a sonar Los tonos De Ahsoka Si Es que eso te despista Por eso también Gente como Fer Bueno claro Que pueda pensar Es que es Ahsoka Es que Boca No tiene su serie Entonces no tiene Neymotir todavía Ojalá No sé Con sabor Venga Vamos con la voz Que la gente está pidiendo Yo no sigo respirando Vamos a ir Capítulo 1 El camino del miedo Durante las guerras Clone Algo ha pasado Porque se ha vuelto a poner En primer capítulo Se ha renderizado esto mal Y no me habéis dicho nada Vamos a ver A un momento La voz Vuelve Siempre con Problemillas técnicas Claro Son los rigores Del directo Tío Todo es así Ya ves Pasan y media Os voy a poner Directamente el sonido De la edición De De Sony Vegas A ver si carga Ya lo pongo Unidad de Gis Pero os habéis fijado Que las dos protagonistas De la serie son enemigas De mi querida Ashoka Cosas de Filoni ¿No? Pues es curioso Bueno Lo de enemigas Bueno Vamos a matizarlo Por barrio Más adelante Más adelante Ya Yo realmente creo que Que la mujer esta La zomiriana Conoce a Ashoka Cuando Ashoka viene A apretarle el cuello Y a preguntarle por Trump Antes de eso No creo que tenía noticias De Ashoka Pues si también Por aquí Por el chat Dice la gente Que no Que no les aporta mucho El personaje de Morgan Gis dice eso Morgan es que aporte Es que me importa Dice Bergarion Está muerta ya Quedados con Tispen Juelas de muertos Vamos a ver Con la voz Que yo creo que ya Se está recuperando Ahí está cargando Eso es Venga va Vamos con La voz Capítulo 4 Devota Tras la orden 66 Y la reorganización De la república galáctica En el imperio La ex Jedi Barry Sophie Quien cumple cadena perpetua Después de volverse Contra la orden Jedi Y atacar el templo Jedi Es llevada a la fortaleza Inquisitoria En construcción Para ser entrenada Por el gran inquisidor Después de matar A un compañero Recluta en un duelo Barry Es bienvenida Como inquisidora Y le presentan A su nuevo maestro El Sith Darth Vader Capítulo 5 Comprensión Barry Y la cuarta hermana Otra inquisidora Son enviadas A buscar a un Jedi Y que se esconde Interrogan a algunos aldeanos Y descubren Que el Jedi Está en una montaña cercana Barry Se desilusiona Del imperio Cuando la cuarta hermana Asesina A los aldeanos Y luego Mata Al Jedi Después de que Barry Lo convence De rendirse Barry Usa la fuerza Para empujar A la cuarta hermana Fuera de la montaña Y luego Ayuda al Jedi Herido Capítulo 6 La salida Años después De dejar A los inquisidores Barry Es sanadora Y maestra La visita A una familia Que intenta Proteger a su hijo Sensible A la fuerza De la cuarta hermana Que lo sigue Barry Atrapa a la cuarta hermana En un laberinto Mientras la familia Escapa E intenta Convencerla De que se vuelva Hacia el lado luminoso De la fuerza Cuando accidentalmente Apuñala a Barry Con un sable de luz La cuarta hermana Se arrepiente Y decide Llevar a Barry A un lugar seguro Con este capítulo De redención imposible Finaliza la segunda temporada De crónicas Y en para mí Personalmente Este es un capítulo Que me gusta mucho Me parece Deis preferidos Precisamente Por Porque al final Es un capítulo Donde Casi Podríamos ver Como el propio Yoda O Luke O cualquier Jedi Apartado Pero con otro Por otros motivos Por otras Situaciones Y como Todo su camino Lo ha llevado hasta aquí Inevitablemente Por un destino Que no era el suyo Porque ella Quería ser Jedi Aunque tuvo problemas Y gracias a eso Pues bueno Consiguió salir De la celda Y estar con los Sith Y hacer cosas terribles Y bueno Pues es un arco Que a mí me gusta Mucho más Que el de Elsbeth Me parece que Yo de Barry Ofi No conocía nada Y la verdad Que me ha gustado mucho En general Los tres capítulos Me parecen Bastante buenos No sé Yo A ver Tengo ventiga Por saber Cuál es el que no le gusta Mario Así que vamos Directamente Por este cuarto capítulo Por este ¿Cómo se llamaba? Devota Eso es Devota Vale Caña tú Mario Directamente Pues a mí Es que este arco No me No me apasiona Nada O sea No me Sí que Me parece interesante En este cuarto capítulo Ver Lo que es Lo que es El inicio De los De los inquisidores ¿No? Cómo Cómo van eligiendo A Yeddis Padawans Que no están Muy contentos Con Con la orden Yeddy Y los acaban Como trayendo Al Al lado oscuro Bueno Este Este capítulo Es como Un poquito después De De la purga Yeddy ¿No? Por decirlo No Es casi Casi Cinco minutos Después de la orden 66 Mario De hecho Vea lo lejos Vea lo lejos Cómo están petando El templo Yeddy Por la ventana De la celda O sea Que es Por eso Que es Muy Muy poquito después Y Y bueno Comentar que Esta mujer Barry Sophie Está 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 encarcelada Porque Por no hacer spoilers Para los que no hayan visto Todas las Clone Wars Hay algo de unas bombas Que ponen en el templo Yeddy Y que algo le implica A Ahsoka Los que lo hayáis visto Algo sonará Pero tampoco quiero Destripar nada Y Y eso sí que lo veo Lo más importante ¿No? La relación que tiene con Con Ahsoka Pero bueno Que aquí Aquí no lo vemos El ver a Vader En este capítulo Pues hombre Siempre bien Me ha faltado Un poquito Era a lo mejor Un poco Oírle decir algo Sí Algo más Un par de frases Igual que Hemos visto En el capítulo anterior A A boca Tan Claro Diciendo una frase Pues hombre Aquí A Hedden Christensen No hubiera costado nada Pero bueno Si no lo han hecho Es porque no Es porque no han querido Y Solo la respiración Esa Y Mario Y tal Y poco más Pero bueno Que sí que mola Lo de los Lo de los inquisidores Pero que Que a mí este arco Me parece muy 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 flojo Pues yo estoy con la sier Tío A mí este capítulo Y el siguiente Son los que Los que más me molan Vemos que Le han cambiado El aspecto Al inquisidor Para parecerse más Al que vimos En Obi-Wan Bueno de hecho La tal Lin Rakish La que La recluta a ella Es precisamente En la serie De Obi-Wan Aquí Es Donde Intentan Enlazar más Con Con la serie De Obi-Wan Con estos capítulos A través del tema De los inquisidores Y Y demás Yo iba A reventar Toda la trama De lo de Barry Sofi Menos mal Que Mario Me Me ha parado Me ha parado Es 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 una trama Acojonante A mí Por eso Barry Sofi Me parece un Me parece un personajazo Un personaje muy interesante Es un personaje Que atraviesa un periplo Muy parecido Al de Dooku Y por eso Acaba tomando Las Las decisiones Que Que acaba tomando Sin embargo Vemos Que Que le cuesta Desde un principio Entrar en el rollo este Por cierto Me mola un montón La idea Esta del duelo Aquí a lo A lo Fortnite Con el círculo Ese de energía Que se hace Cada vez más Más pequeñito Como sabe Y Y como Y como ella Lo estrangula Con la fuerza Que dices Que puede haber Más Sith Que estrangular A alguien Con la fuerza Pero La expresión Que hay Ata de un choque Eso es La expresión Que hay en su cara Y en sus ojos Nos dice Que A ver A ella El tema Que llevaban Los Jedi No le molaba Como a casi Todos los chavales Que Que están ahí Que vemos Que están desencantados Con la orden Pero tampoco Les mola El rollo este Que en el capítulo 5 Ya veremos Hasta que punto Llega la cosa Y me mola mucho También el duelo Que tiene ella Con el inquisidor Con el inquisidor Desarmado En el tío Medio le Vacila Y tal Y le dice Todo el rollo Este Me encanta Tu compasión Te hace predecible Sé que me adelanto Pero me encanta Este duelo Porque vemos El aprendizaje De Barry Sofi Justo al final Porque ella Le hace lo mismo Exactamente A su amiga Y la convence Precisamente Dándose cuenta De que Los dos Extremos Son iguales Y los interpretas De esa misma manera Porque al final Le dice Lo mismo Que le dice A El hermano Se lo dice a ella Como diciendo La luz Te limita Ser buena Te hace Contener Y lo mismo Te hace el miedo Exactamente Si lo analizas De la misma manera El miedo Te limita El miedo Es tu maestro Me parece que está Eso Me parece que está brutal Eso es Y de los cuatro Que hay ahí Al 50% Se lo ventila A Sokatano Porque ahí está El sexto hermano Que se lo carga Entrada Lo vemos en Tales of the Night En el último episodio Si os acordáis Cierto Exacto Y Y a Barrock Claro Es el Barrock Se lo ventila Se lo ventila En sitos Pero el Barrock Que vemos No es este Barrock Porque este Barrock No creo que sea La especie De fantasma Verde Que sale De la fuerza Que es Cuando Lo vemos En la serie De Ahsoka No aquí Aquí no tiene pinta De ser un perro Verde Todavía Pero Yo creo que es Eso Se convertirá Lo que si hacen Es confirmarnos Que este señor Era un inquisidor Que lo podíamos O había sido Un inquisidor Que lo podíamos Sospechar Pero bueno Aquí pues Nos lo Nos lo confirman Oye Y el aspecto De Vader Es ya Totalmente El de las pelis Tremendo Brutal Si es lo que Es lo que os decía Lo que Lo que es una pena Es que no Que no digan nada Venga Fer Tú te lanzas Con la de bota Bueno Es un poco Para mí Es igual El capítulo Más interesante De estos tres Está bien Te encuentras Sorte este personaje Y Y bueno Si que es un momentazo Cuando estrangula Al otro Que bueno Decís Que es una cosa Muy sif Pero recordemos Que Luke Se lo hacía A los gamorreanos En el retorno Al Jedi Sin ningún problema Según entra Pero Bueno Dices vale Pues me cuadra mucho Que esta tía Acabe siendo una inquisidora Me cuadra muchísimo Pero Lo que Yo casi Pero luego Es que se vuelve Otra vez buena Muy muy rápido Me habría gustado Quizá más Yo que sé Nunca deja de ser mala Si dices eso No sé si has visto La serie Nunca deja de ser mala Hace lo que tiene que hacer Porque no le quedan Más cojones Pero ella no está contenta Tampoco con matar gente Por eso digo Que me habría gustado Que cayese En el lado oscuro De una manera más Más potente Y lo que a los 5 minutos Ya Se cargue No creo que 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 Y se haga Una sanadora Y ahí O sea Me habría gustado Que fuese más Pues eso Que este paso Que da aquí Realmente le tirase Al lado oscuro Y se convirtiese En una inquisidora Hijaputa No la inquisidora buena Que va preguntando A los niños Es un rollo Estoy en el partido Nazi Para que no me liquide Exactamente Por ahí es Por donde va Va a Siena Que sí Sí pero yo entiendo A Fe Claro Es sin leer Hay demasiada diferencia O sea Entre lo que es La cuarta inquisidora Que es como Os mato a todos O sea A saco Sí 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 Que va como Los inquisidores De Obi-Wan Venga a matar A todo el mundo Venga Es como Full loco crazy Y en cambio Estás No Venga Vamos a preguntar Uy mira Me ha dicho esta En las montañas Por eso que hay mucha Diferencia entre Pienso yo Entre Entre una y otra Inquisidora Y luego al final Como acaba Como acaba siendo La resolución de todo esto Pues a mí eso Me china mucho Y es que no Me lo creo para nada Ah yo sí Pero bueno Hombre a mí lo de Dejarse apuñalar Así de gratis También Cuando lo he visto Digo Pero Ya Ya Estamos en el cuarto Sacrificio De los Jedi No sé Cosas ¿Pero qué sacrificio? Pero si Si se da la otra Ahí pegando Palos al aire Y se cruza Ahí ya Sacrificio Para la redención Sacrificio Para Tico Deja Sable Venga Vamos a jugar Quinto capítulo Venga Quinto capítulo Comprensión Aquí no tiene alguno Esto es un año Un año después De De que se haya creado El imperio De alguna manera Más o menos Y es lo que os decía Antes Que Esto A ver Es que la masacre Que hace la La cuarta Inquisidora Aquí esta mujer Ojo Es que dice Pero Es que te Es que es eso Os mato a todos O sea Es que es muy Ella sí que Es un poco Sin sentido Ella sí que ha caído En el lado oscuro Es Una asesina Directamente No sé Yo no No sé No veo tan Realmente Lo que se supone Que son Estos inquisidores Yo al menos Lo que entiendo Son Jedi Que no llegan Bueno Fueron Jedi En su momento Que les han reclutado Y les han formado En el miedo En la ira Y en la venganza Y en el Y en todo esto Y al final Pues es lo que hace Esta chica O mato a gente Y busco la solución Para encontrar A lo que tengo que encontrar O llevar a lo que tengo que llevar O me matan a mí Pero si nos fijamos Barry Barry No es así Es diferente Es otra No Es que cada uno Tiene su carácter Chico Yo que El episodio De antes Se titulaba Devota Pero la auténtica Devota Es Lynn Rackish Que ni siquiera Quiere que la llamen Por su nombre Prefiere que la llamen Cuarta hermana Es la que Si que se Se identifica Plenamente Con Con la inquisición Y a Key Se los cepilla A todos Menos al chaval Porque el chaval Es el que habla Claro Es el único Que les dice Donde está El Y que además Me parece una escena O sea Es brutal No se ve Absolutamente Nada Obviamente Por el tema Del Del PG ¿No? De Al fin y al cabo Esto lo pueden ver Niños Y Verse No se ve nada Pero Tu imaginación Lo hace todo A mi El plano ese Donde sobresale El El sable Por la pared Que sabes Que acaba de ensaltar A Un fulano Me parece Me parece tremendo Me parece que está Muy muy bien narrada De manera muy Muy inteligente Esta Esta masacre Gusta mucho Y luego bueno El tema de Ya del encuentro Con el Jedi Que es un Jedi Random Del que no sabemos Nada Gran cosa Si Si Parece un Parece un Paraguay El El chaval Y Bueno Nos quedamos también un poco Con la incógnita De si lo llega a salvar O lo llega a salvar Porque no lo sabemos Que pensáis Vosotros Yo No Lo escondería Seguramente Yo creo que si lo salvará No se Yo creo que si Porque no Los poderes curativos Jedi son bastante Potentes Y al final son dos Jedi Pero Y eso Es un aprendiz Porque lo que si Que hemos visto muy claro Tanto en Clone Wars Como en Rebels Bueno perdón En Rebels Es que cuando un inquisidor De estos se enfrenta A un Jedi formador Normalmente Sería más una paliza Bastante seria Son Porque estos inquisidores Más que lleguéis Lo que son es Aprendices de Jedi Eso Y Y no especialmente En los más dotados Porque Es un Es un Centinela Del Tempo Que tampoco es que sea La releche Y Y vemos eso Siempre cuando se enfrentan A Ahsoka Los apalea Cuando se enfrentan A este A Bueno pero es que Ahsoka Tampoco la puedes comparar Con un Jedi normal Vale Bueno si A Ahsoka Pero incluso Cuando este Ahí se me ha ido el nombre El de Rebels El maestro Eh Kanan Kanan Jarrus Cuando Kanan al principio No tanto Pero ya Kanan hacia el final De la serie Que ya Si que alcanza Ese nivel De caballero Y También cuando Se los encuentra Donde uno No tiene mucho Problema con ellos O sea Le tienen que venir Un par juntos Para darles problema Porque no No tal No tiene nivel Y darlo Lo mismo Se los merienda Pero Con 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 Si 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 Pero Ni se han molestado En formarlos demasiado Es que no No están Formados en La ira Lo que he dicho La ira Y el odio Y el miedo Ahora Si Aunque veíamos Aunque veíamos Que a Barry Sofi Nada de esto Le molaba Y tal Y no se Ha sido el giro final Ese de que Cogiera Y tirara A la otra Por el barranco No me lo esperaba Ni de coña Pues Toda duda Te queda Una Jedi Que matar Yo si Yo si Porque al final En Star Wars Si lanzas a la gente Por un barranco No muere Entonces Ella ya Lo sabe Al saberlo La mando por ahí Y ya volverá Y si la Esa cosa lo sabe Tampoco Es que yo no creo Que Barry Sofi Haya muerto ahí No Llámame loco Yo no le tampoco Joder Eso es lo que Si la Mejor No estamos Decidiendo mucho En lo que es Visualmente esta serie Pero es que Una puta locura Es que es una pasada O sea Lo que es la La iluminación La textura Todo 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 Es una Todo Lo que es la lucha Que tienen Lo que es la Cuarta Inquisidora Con el Jedi Que luego al final Acaba salvando Barry Sofi Ahí en la En las montañas Es que es una Pasada Es una Es una auténtica Pasada Toda La iluminación Incluso La La animación Las Las coreografías Que es eso Esta serie A nivel Técnico Es una Completa y absoluta Sacada de chorra Las cosas Las cosas como son Con eso de ser Poquitos Capítulos y tal Se puede dedicar Más tiempo A trabajar Más Las Las texturas Si amigos Hay veces que Las texturas Parecen un poco Más pobres y tal Porque en realidad No hay presupuesto No hay tiempo Para hacerlas No porque la gente No sepa hacer la piel Pero en este Tipo de cosas Si que Si que se hacen Y en este En este Sexto capítulo Que viene Podría ser Esto tío Que pensáis Por el clima frío El tema De la cueva Ah Ilum Ya sabes Donde Los cristales Skyward Donde iban los chavales A por los cristales Para los saules Si pero no creo Porque en teoría Ilum Debería estar muy Saqueo por el imperio No precisamente Para el tema De los cristales Que al ver la cueva Tito No se dice Sabes Tampoco O sea que Digo bueno Igual Y aquí Un planeta Nevado Random Era un Jedi Random Y es un planeta De hielo Bueno Vamos a ir Con este Con este Último capítulo Como decíais Vamos a ir Con Con este Capítulo Que a mi si me gusta Yo creo que Como digo Podría ser la historia De una De un Jedi Cualquiera Que quiere Huir Del Del imperio Una familia Que tiene un hijo Que tiene Poderes De la fuerza Y no sabe Que hacer con ellos Y al final Pues se encuentran Alguien Y les puede Guiar un poco No se Que haya Intentado Después de De salir De todo eso Recomponerse Hacer un Crear una especie De escuela Jedi No Una pequeña Un pequeño sitio Un pequeño Reducto Donde pueden Refugiarse Toda la gente Que sea sensible A la fuerza Y no quiera Hacer daño No Me parece que está bien Y que ya sea Una pequeña guía Para esa gente Me gusta Lo que ocurre Como curandera Como curandera Exactamente Porque al final Realmente lo que acaba Haciendo Es una guía Y les enseña Porque al final Les dice Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Os he enseñado mucho Conocéis Yo creo que Les ha estado formando Con esa frase Me está diciendo a mí Que esta gente También les enseña La fuerza Y estaban cerca Por eso Y les ayudó En su momento Les sanó Y están por allí Pululando Y aprendiendo De sus enseñanzas Y vemos aquí Con una suerte De Dalai Lava No Así es Es como los serrollitos Vimos Lo mismo en Esra Cuando Esra estaba Con Zaraon En ese planeta Lo has dicho antes No llevaba Espada láser Y tampoco Quería utilizarla Para luchar Pues yo La veo aquí A Barry Sophie En el mismo sentido Y el sacrificio Lo que me ha dejado Decir antes Fer Es un sacrificio Como la copa con pino Para cambiar Drásticamente El pensamiento De una persona Que lo único Que va a conseguir Es el fin El fin La muerte Ya has conseguido Tu objetivo Es Neo Diciéndole a Smith Has conseguido Tu objetivo Y ahora ¿Qué quieres? Y es lo que le hace Entender A esta hermana En esta cuarta hermana Y lo acaba entendiendo Y es la catarsis De la redención A la medida Es tú lo que quieras hacer Pero yo lo entendí así Yo lo he visto No No les he sacado Tantas lecturas Baba Dios Sin más Querían llegar a esto No he necesitado muchas Incluso Forza No he necesitado muchas Lecturas La he visto Ayer por la noche Fíjate la lectura Que me he hecho Yo El clímax Me parece Valga la redundancia Un poquito Anticlimático Pero si iba eso Uno Por cierto Me gusta mucho La caracterización De los años Que han pasado Que hacen a Barry Sofit Me parece que está Genial Dos Ella Les dice Ida a la nave Ya están metidas Las coordenadas En el ordenador Vais a ir a hablar Con una amiga Exacto Esa amiga Es Ahsoka Tano Y está claro Que se ha reconciliado Con Ahsoka Tano Y en algún momento Nos lo tendrán Que contar En algún producto Seguro Entonces Ella sabía Que no iba a salir De allí Pero se les dice Que se lleven la nave Ella pensaba En eso Y ella dice No es igual No os preocupéis No iba a salir de allí No pero es que ella sabía Aunque Fuera capaz De vencerla Su misión Era morir Delante de su amiga Para sacarla Del lado Para salvarla Dice Pero no te mueras Joder Y como salen aquí Dice Ya sabes Como salir de aquí Deja la espada Y ya verás como No 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 se puede Dice Eso es lo que te ha dicho El imperio Pero tú sabes Que no es así Y ella al final Consigue Redimir A la tal Lynn Rackis Porque ella sabía Que en el fondo Algo de luz Le tenía que quedar Eso que hemos visto Que era la más radical Hemos visto Que cometía una masacre Por eso hemos visto Esa masacre En el capítulo anterior Pero al final Por eso hemos visto Esa masacre Pero Yo creo Que Barry Sophie Va a salir de esta Yo también lo creo Hemos visto Que solo Solo Hay una persona En toda la historia De esta Que ha muerto Por un apañalamiento En la barriga Ya sabéis Estos quien es Pobre Kuaegon Jin En su honor Le tenga solo Ya como se diga Bueno Y Hanzolo Y Hanzolo Y Hanzolo Eso es También Pero se cayó De uno Claro Claro También es verdad Hanzolo Feo Bueno Eso no de tu A Darnold Es una plataforma Y ahí ya le partió Por la mitad Es que da igual Es que yo creo Que convalida Si te clavan Algo y caes Te salvas Si te clavan Algo Igual no Si El truco está En caerse A un abismo Si te caes Por un abismo Aunque te hayan Ametrallado Disparado A puñal Al vuelve Convalida Total Entonces No sé Porque Barry Sophie No se cae Por ningún sitio Pero A ver Pero es curandera Yo que sé Se procura A sí misma ¿Qué pasa? Yo creo Yo creo Que volveremos A saber de ella No creo Que le haya rescatado Filoni Solamente Para redimir Al personaje Ojo No solo Al personaje Barry Sophie Sino el de Lynn Rakis Pero yo creo Que es como Si Filoni Se hubiera sentido En deuda Con este personaje Con Barry Sophie Y Hubiera dicho Os voy a contar Que fue De esta chica Y además La voy a redimir Porque la última vez Que os hablé de ella Hizo cosas malas Ya pero ¿Cuándo paramos? Porque ¿Cuántos Jedi's Va a haber al final? En la época del imperio Vivos Y hostia Es que si encima Es que Ahsoka Bueno venga Y ahora la mirada Ahsoka Y ahora la mirada La mirada Ahsoka Y al final Va a ser que había 200 Escucha Porque no se muere ninguno Abre tu Abre tu No se muere nadie Abre tu Abre tu mente Antes que De decir las cosas No todos son Jedi's Son usuarios De la fuerza Pero ya me entiendes Lo que tenía que decir Que al final Es la La hostia de Jedi's O proto Jedi's O pseudo Jedi's O ex Jedi's Pero bueno Muchísimos Y sabe Van metiendo más Y al final Es un poco chiste ya Se molesta muy mucho En explicarte Que no es una Jedi Si Pero bueno Todos son Están relacionados A su Jedi Tienen espadas láser Ven cosas Es que es cosas A ver Lo que tenemos que darnos cuenta No No tienes puta razón Lo que hay que darnos cuenta Es que Obi-Wan Era un hijo de puta mentiroso Y nos ha engañado toda la vida Y ya está Había más Jedi's Tu padre era Darth Vader Hijo de puta Tú Tú no tenías droides No eran tuyos Cabrón Conocía R2 Conocía R2 Era un mentiroso O sea Yo creo también Que si quieres hablar De esta época imperial Está bien Que le des ese toque Y que la gente se muera Tiene que morir Gente La época del imperio Tiene que ser Que es decir La esperanza llega por fin Cuando aparece Luke Que es el héroe Que va a acabar con el imperio Pero antes de eso Tiene que haber intentos Y tiene que haber gente fracasando Y tiene que haber derrotas Y no hay derrotas nunca Al final Un apunte importante Que no quiero que se me olvide Aquí nos apuntan ya Al proyecto Nigromante Porque Están buscando A ese niño A ver Yo eso lo tenía aquí Apuntaico Estaba mirando En la Lo que es la Wikifatron Wikipedia Y todo esto No te dicen Que planeta es El planeta en el que está aquí Barrio Sofía En el sexto En el sexto capítulo No No lo dice Yo también lo miré Lo miré No te dicen absolutamente nada Te dicen que está entre El El 9 Si Más o menos Lo que estábamos diciendo Como los 10 15 años Eso es Después de la Del episodio 3 Y poco más Pero claro Es que todo esto De robar a los A los niños Jedis Bueno Robar A ver Que es que también Es lo que hacían los jedis Y lo dice la propia Están iguales Los jedis y los 7 Es que no hay mucha diferencia Cabrón Mira como Esa sonrisita Si es que Es un pátil A todos Feliz a Mario Que es Sí Pero que los niños estos Lo del proyecto Negromante Que también Te enlaza mucho Tampoco vamos a hacer Spoilers Desde aquí Un saludo a Sauron Que Cuando hablo de cosas Que no Digo spoilers Se cree que lo lee La Wikipedia Y ya está Y ching pum Pero No es así Pero A ver La remesa mala Los que la hayan La hayáis visto Lo que es todo El proyecto Negromante Que En las recomendaciones Las últimas que hicimos Así Lo estuvimos hablando Y efectivamente Es el Es el comienzo Del proyecto Negromante Todo esto De robar Niños jedis O que tengan Potencial Para ser jedis Es parte Del proyecto Negromante Eso es Y en Palma Con The Mandalorian Y con las secuelas Exacto Exacto Entonces Todo esto Lo tenemos aquí Con lo cual Eso es lo que De lo más Interesante Que me parece A mí De este capítulo Porque Lo demás De verdad No me No me Comence para nada Al final Lo de las cuevas Lo de que Que Barry y Sophie Muera o no muera No lo sabemos Que la atraviesen Pero lo de la La reconversión De la De la cuarta hermana Que de repente O sea Que es que la hemos visto El capítulo El capítulo anterior Matando Ahí A todos Por miedo Porque simplemente La habían mentido Y tal Y ahora de repente Por miedo De un momento A otro Por miedo A no conseguir Al Jedi Y tener miedo A Darth Vader O sea Es lógico Que mate a gente Por miedo Es lo que está Intentando demostrar Que había Inquisidores Que hacían eso Porque no les quedaba Otra Había otros seguramente Que estaban ahí A gustísimo De la muerte Al calor del fuego Del infierno Y matando gente Y si puede Pues cortándoles En plan tiras En plan que va Pero así era Mira A mi era la impresión Que me daba esta mujer Que estaba más a gusto Matando Y aquí a saco Y me miente un Jedi Y de repente Cuento un Jedi Y le mato por la espalda Si puedo Y tal La que me daba La impresión De que Si que se lo estaba Planteando Era Barry Sofi No porque Barry Sofi Desde el principio Le está diciendo Su nombre Y si no No le molestaría tanto No sé Hay muchas Muchos detalles De Barry Sofi Que me hacen pensar Constantemente De que Esa cuarta hermana Tiene algo De luz En su interior Si no No sería tan pesada Igual que Luke Con su puto padre O es que tú En Darby's Le veías algo de luz Han pasado años No Porque A ver Esta tía Sale No sé si os acordáis Sale de Obi-Wan ¿Sí? En la cuarta hermana Sale en Obi-Wan Sí señor Vale Y esto que puede Cuando tiene la reconversión Que es cuando Salva Barry Sofi De la cueva Y tal Que han pasado 10 años Desde Obi-Wan Pero va a dar Darby's Vader no hace Un montón De burrada Sí Y de repente Llega El emperador Después de que El emperador Le mataba Padme Le mata Bueno Un montón de gente Y él se haya creído Lo que se haya creído Y de repente Llega un día Llega su hijo Que no ha conocido En su puta vida Empieza a tirar Unos rayos Y despierta Y dice Ah pues ahora Palpatine es el mal Pues lo mismo Esto tío Se puede simplificar Se puede simplificar Todo Vader Mata a Palpatine O tía a Palpatine Por el pozo Para salvar a Luke Claro No que Palpatine sea el mal No sino porque es su hijo Claro eso es Y no quiere que fuera Su hijo que no ha visto En su puta vida Bien Pero sigue siendo su hijo Pues aquí Te estoy diciendo Que estas chicas Se conocen de toda vida No, no, no 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 El padre tiene luz Y nosotros no la vemos Pero Luke si la ve Y este es el mismo El mismo ejemplo Que está intentando transmitirte Esta chica está viendo Que en su amiga En la cuarta hermana Hay luz Tú no lo tienes por qué ver Pero ella sí Porque la conoce Más que tú Ni más ni menos Fíjate Y te tienes que guiar Por las sensaciones de barrio De acuerdo con Asier Ella ve una luz en ella Que nosotros no hemos visto Claro De hecho Si es verdad Que en un momento dado Ella aquí Ya está a punto Medio De convencerla Y dice Pero es que Si no te cazo Tú sabes Lo que me van a hacer Exactamente Cuando vuelva Estoy Estoy totalmente En desacuerdo Yo lo siento Pero nunca Venga Mario Dale Yo lo siento Pero es que Desde pequeño Nunca vi Ningún tipo de De razón Ni de decir Pero qué puto sentido Tiene esto Lo que hizo Vader O sea No tires al emperador Tira a Luke ¿Ves? Eso es coherencia ¿Ves? Yo es lo que A ver Le he roto loco A la mierda Claro Dices O sea Si Luke al final Ahí me has convencido Mario De verdad No va a poder ser O sea Porque es un puto rebelde De mierda No va a poder ser Tu aprendiz Para Para tirar al emperador A la basura Con el emperador A fabricar otro Ya está Claro Ahora hay que fabricar otro Que todavía Yo es que eso de verdad Mi retorno de Jedi Cuando lo vi de pequeño A mí eso me chinó Entre los Ewoks Y decir Vader Pero tío ¿Por qué tiras al emperador? No Tíralo Dejando Hay que dejar a la gente Que se vaya a la cama Que tienen que ir a trabajar La gente Y estas cosas Y ver más cosas Ver más cosillas De Star Wars Además Que llegan pronto Yo por último Decir Que no Que no me convence mucho La conversión esta Que tenemos al final De la De la De la inquisidora De la puerta inquisidora Coincido Bueno Yo estoy con Asier Había más luz Dentro de ella De lo que Nosotros como espectadores Podíamos percibir Y la otra Lo sabía Pues Porque se conocía De antes Que es lo primero Que dice La La primera vez Que Que se ven Pero dicen Todos los capítulos Lo que estamos diciendo Así que Bueno Si ellos quieren estar Me he equivocado Pues es que Es lo que No te tire Contra un muro Y bueno Yo creo que puede ser Un personaje Muy interesante También Aquí nos Nos están Trayendo un montón De jedis Porque rey Pues tiene una Va a tener una escuela Que hay que llenar Eso es Es fair Para que sirve Pero si Estas ya están Ya enseñadas Estas no van a ir a la escuela No Para entonces Pero Pero yo que sé Para dar Gimnasia Que no se Y no se Hacen Bueno Yo creo que Ya va siendo Hora De ir finalizando Este Tales of the Jedi Pues nada Con unas pequeñas Relaciones finales Y mira Yo os voy a Preguntar Expectativas Sobre Como era La siguiente Que venía La de De Acolite Estaba con Esqueletón Crío en la cabeza Pero es Acolite Pues vamos a Quiero saber Vuestras impresiones Sobre lo que se ha visto De momento Si habéis visto algo Si no Así que Venga Miguel Ángel Paralaciones finales Y Acolite Paralaciones finales Pues un poquito Lo que Lo que he comentado Al principio Es cierto que No es un Producto Imprescindible De Star Wars Pero es Técnicamente Es maravilloso Es 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 muy chulo Es francamente Entretenido No son Historias Ni personajes Que te vayan A cambiar la vida Ni que tengan Ni que tengan Una trascendencia Enorme En este gran Universo De De Star Wars Pero Si Os gusta Este mundillo Que demonios Se ven en un rato Son Doce Quince Minutillos Seis episodios Pues en una horita Te los has visto Y Yo honestamente Se la recomiendo A cualquier Amante De De Star Wars Que Que narices De De Aqualite Vi un trailer Porque sabes Que yo no soy De Trailers Que además Luego Lo que vamos a grabar La semana que viene Ya te comentaré A mi me da problemas Eso de 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 ver trailers Y Que espero Pues Pues tengo Ahora mismo El High Ahí Hasta ahí Exacto O sea Un montón de Sith Contra un montón De Jedi Carri and Mons O sea Tengo Muchísimas Muchísimas ganas De De ver esto Tiene Muy muy buena pinta Y Joder Con ganas Pues eso Con muchas Muchas ganas Pues muchas gracias Miguel Ángel Vamos con Fer Cuéntame Pues yo creo que un poco Lo que Coenció Hasta luego Miguel A ver La serie Es lo que he dicho Está bien Es entretenida No es ofensiva No sé Lo que cuenta Yo creo que Es bastante para cafeteros Porque al final Sobre todo el personaje Del segundo arco Es un personaje Que solo conoces Si te has visto Clone Wars Y es algo que no Todo el mundo ha visto Evidentemente No es el Producto Más Más popular De Star Wars Quizá De hecho De los productos Canónicos Probablemente Sea el menos popular O el que seguramente Menos gente Ha tenido acceso Porque fue Pues en otra época Fue hace años Y tal Y Muchas temporadas Muchos capítulos Es animación Y Y es Además No es nueva Entonces No creo que tenga Los mismos espectadores Que haya podido Ter Mandalorian O Asoca O incluso un libro Así que En ese sentido Es un personaje Que salvo Que conozcas Si te lo encuentras Y dices Pues si está Aquí en coño es Pero eso Que Ya digo Para echar un rato Pues está bien Un pasarrato Es bueno La animación está guay Y bueno Pues yo que sé Está bien Es disfrutable Pero sin Sin mucha Chicha ¿Y qué esperas De Ecolite? Pues espero Espero Que esté bien Ya hemos dicho Muchas veces Que Si se quería Hacer Precuelas Había que irse lejos Que era lo mejor Así que espero Que efectivamente Al irse Para atrás Y Estar libre De De lo De lo que te Restringe ¿No? El tener una historia Hecha Cercana Pues tiene que Ser algo Que dé Mucha Libertad Y dé Muchas posibilidades De hacer algo Algo chulo De crear Un Casi un universo Propio Dentro de Un universo Star Wars ¿No? Porque es Una época Que nunca Hemos visto Y En productos Católicos Y Y Eso Que puedes Hacer casi Lo que quieras Sin preocuparte De las De los ecos En el futuro Así que espero Que mole Puede ser Pero por favor Que funcione bien Esperemos Esperemos Pues muchas gracias Fede también Y vamos con Mario Bueno pues Quiero pensar De verdad Con 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 el corazón En la mano De que De que Filoni No da puntada Sin hilo Y que esto Lo ha hecho Con Con alguna Más expectativa De lo que Hemos Nos hemos quedado Todos con la sensación De ver esta serie ¿No? Que es un poco Personajes Que son Muy secundarios Y que tampoco Nos han dado Mucho No sé Muchas cosas Nuevas Ni Recorridos Ni nada Sí Claro Es que Yo Es inevitable Compararlo Con las Crónicas Jedi Que Es que Claro Estábamos Hablando De Ahsoka Y Doku Que son Dos de los Personajes Más Importantes Por lo menos De las Clone Wars Y te encuentras Con estos dos Personajes Y dices Hostia Pues te da Bajón Y luego Y luego Lo que te cuenta Pues tampoco Es que sea Muy Muy allá ¿No? Entonces Bueno Pues que es Lo que Estabais comentando Antes Que es una serie Pues para Bastante Para la gente Que sea bastante Completista Y Y poco más O sea que tiene Cosas que están Muy bien Que visualmente No podemos poner Ni un pero Porque es Que es Espectacular Pero Las cosas Que son Interesantes Pues bueno Yo creo que En resumen Tienen menos Cosas interesantes De las que son Así un poquillo Como decir Bueno pues Paso un poco De Paso un poco De ellas Porque tampoco Me están contando Me están contando Mucho Y eso Que es una serie Que estamos hablando De 6 capítulos De como 10-12 minutos Con lo cual Si ahí hay Cosas que dices Pues más de la mitad A lo mejor Me está sobrando Dices Hostia pues En cuanto a la historia Me refiero Y que el final Pues que te deja Un poco Un sabor Pues bueno Como Como un poco Sin más No No me No me No me deja Más Más sabor De boca En cuanto a Colite Pues Prefiero Sinceramente Prefiero No opinar Vaya No me lo esperaba Me espero Me espero Porque de momento Lo que estoy Lo que estoy viendo Y lo que estoy Leyendo Impresionando No opinar Ni si Ni Pero eso Eso te pasa Por andar Mirando Vete a la serie Sin prejuicios Vete con La mirada limpia No te pongas a leer Mierdas Porque al final Te condicionan Viste Yo De Acolite Es que Vamos Sé que ocurre En Alta República O sea Toda mi información De la serie Me estoy enterando ahora De que sale De Trinity O sea No digo más De toda la información Que había buscado De la puta serie Esta La estoy viendo ahora Yo me conozco Toda la polémica Que ha habido Y toda la historia Y la gente Como saca de quicio Las cuatro comentarios Que ha hecho La showrunner Y chorradas varias Acerca de que La showrunner Es Bueno Que fue La secretaria De Weston Y que Y que Mil polladas De De verdad Para todo Para intentar Hatear La serie De Star Wars Todo para intentar Hatear La puta serie Me está echando O sea No es lo que me está Dejando decir No digo nada Sino Todo lo que están haciendo De Y volvemos a hacer esto otra vez Y volvemos a hacer esto otra vez En los chinos Como se entiende No sé qué hablas Pero qué chinos Hay un montón de chinos No sé si es el problema Pero Están haciendo un mogollón De results Y de Ah bueno Pero Mario Eso es algo habitual No es nada nuevo Ya 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 Se estrenará Se estrenará la semana que viene Así Ya No Vamos a decir La verdad De Tales of the Empire Como se dijo En este programa Que nos iban a contar Más cosas De De Morgan Esbeth Filoni Automáticamente Lo hizo Para la guarida Del Sith Entonces así A ver Yo lo primero que he dicho En mis conclusiones Finales Que Filoni no apunta A Sin Hilo O sea Todo lo que nos ha contado aquí Por algo será Eso está claro Y yo lo que sí os quería preguntar Antes de Ya Despedirnos ¿Cuáles serán Las siguientes Crónicas? Porque Se está hablando de Crónicas Sith Que se suponía que esto Iban a ser En vez de Crónicas del Imperio Crónicas Sith Pero así no han sido Crónicas del Imperio ¿De qué Imperio? Como dice Fer Pues No lo sabemos Pero bueno Pero Crónicas Sith O Crónicas Bounty Hunters ¿Qué opináis? O Crónicas de Mandalore ¿Eh? Podría ser Sí O sí Algo tipo Guerras De los De los Cazares con prensa En alguna movida Si estaría bien No sé Bueno A lo mejor Lo que nos hacen Es las Crónicas De la Nueva República Y lo que vemos Es gente No sé Pisando 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 rastrillos Y Hostia O sea ¿Cómo se llamaba El de El de Bigotillo El japonés Este Señor Mejaki Sí hombre Joder El capitán Carson Teba No Carson Teba Bueno El desgraciado Del Joder El Ah El Moff Dillion No Coño No El El que se supone Pillion Que no Que no El El de La Nueva República El que estaba todo el rato En contra de Sí El de Ahsoka Ah sí El hijoputa El El de la República Sí El senador El hijotito Sí Sí Dices No me acuerdo el nombre Pero sí Es que así A buscar El secundario Terciario De una serie Esos capítulos Cabrón Pues imaginaos Que hacen Las crónicas De la Nueva República Los del tío este Sería maravilloso Bueno Veremos Qué podría pasar No os reéis muy alto Pues yo la verdad Que No sé Yo sí he disfrutado La serie Me ha gustado He visto Muchas cosas Que me han gustado Ya he dicho Que estos tres últimos capítulos Me gustan todos El arco De 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 esta Jedi Que Que desconocía Por completo Yo no No tenía ni idea No tenía bagaje Ni de Rebels Ni de Clone Wars Ni de lo que había hecho John Filoni Con ella Y yo he entendido Todo lo que he entendido Viendo una vez La puta serie Yo directamente Entiendo la redención Entiendo El paso del lado oscuro Al lado luminoso Y viceversa Porque esto es Como se juega siempre En Star Wars Y si empieza a jugar así Y siempre va a jugar así En ese sentido Y a mí me gusta Y bueno Lo que sé que veo Más flojillo Esto El inicio Con Morgan Elsbeth Que bueno El primer capítulo Me parece muy chulo Pero bueno Segundo algo menos Y el tercero ya Pues ya ni Ni he dicho mucho Pero es divertido Que nos ha morrido aquí Yo siempre me gusta mucho Analizar todo Star Wars Con vosotros Con toda la gente Al final yo creo Que lo pasa muy bien Tenemos opiniones Muy diferentes Incluso la gente de chat Hasta diciendo eso Que quieren ya Un grupo ya Para la Colite Un grupo alternativo Para los directos Que sí que haremos directos Pero otro grupo más De verdad gente No tenéis No tenéis final No tenéis fondo Y yo espero mucho De la Colite De todo lo que he visto Me ha gustado Todos los actores Tienen carisma Los que he visto Visualmente Me parece que va a ser Un espectáculo Cada vez mejoran más Todas estas cosillas En las series ¿No? O sea Disney no No escatiman gastos En este sentido Y ya solo por eso Merece la pena Ver este tipo de productos Me da igual Lo que me digan Y me da igual De lo que se me tache Que me interesa mucho De lo que va a hablar Esta serie Porque como dice Fe Va a ocurrir Mucho antes De lo que nada Hemos visto antes Y tengo ganas De saber Todas esas cosas De las que se nos Han hablado mucho tiempo Esos jedis Poderosos de verdad En la fuerza Y todo ese esplendor ¿No? De la república Pues tengo muchas gracias Así que pues bueno Yo creo que ya es momento De despedidos De decir adiós A toda esta buena gente Del chat Del streaming Y a vosotros oyentes También del podcast Ah ¿Qué decías Mario? ¿Qué quieres decir? El puto senador Si o no Si o no Vale El puto senador Si o no El del bigotito El del bigot El del bigot Ya No queda a gusto No hubo bien esta noche Perdón Pues eso Para el senador Si o no Nos despedimos Hasta los próximos directos Hasta pronto Adiós Adiós Larga vida Arimán 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 Es un llorón O un desastre Luke y el cielo Ahora es un maestro Yedai Pero Rey aparece de la nada Y a todos Deja petrificados Con pecuelas Que dan risa Y diálogos Del sueño Y al-yar Pins Y su torpeza No es ni medio bueno Star Wars Star Wars ¿Cómo te has vuelto Te harán extraño Con Leia Guardando en el espacio Es un regalio Y los vidiclorianos Explicando la fuerza Que locura Solo George Lucas Sabe Pero él ya no tiene cura Un poco Kylo Ren Y su berrinche Es un villano Un chico Mancriado Y el imperio Es un símbolo De la tiranía O solo un destino Otras precuelas Nos dieron memes Pero también Mucho dolor Y los miticlorianos Son ciencia O solo terror Star Wars Star Wars Un mundo de animatía Sin igual Con la diversidad forzada Y los fanboys En plan funeral Nariz o empoderamiento Femenino La discusión Está en marcha Pero mientras tanto Vamos a reírnos De esta locura Sin paz ¿Qué más da? En la cualidad Se disfruta Por mucho que te esfuerce Star Wars Es nuestra ruta Amamos a Star Wars La cualidad está Y siempre para siempre Prestará Crónicas De la guarida Del SID ¡Gracias! 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 ¡Gracias!